¿Cuál es el grado? No, es destinatorio. Lo estás discriminando por el traje que tiene. Y no es que esté trabajando, ella viene porque vive ahí. ¿Cómo la menor ha llegado? ¿Cómo ha llegado ustedes? Hay fallas administrativas, todos los casos desde Perú-Uraíl. O sea, hay de todo lado. Perú-Uraíl, Ministerio de Cultura, todos. Solamente por el vestimenta. Todo por el vestimenta. ¿El tema es de la autorización del menor? Yo vengo de ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes hacer un documento? Jonathan, un favor, ¿me puedes hacer un documento? Dile que le manda el teléfono del papá, que le manda el teléfono del niño. Escúchame, haz un documento donde das permiso a tu hermana y pon tu firma y tu DNI y tómale foto de eso y me lo mandas ahorita en WhatsApp, ¿ya? tiene que ser notarialmente es comunidad y notario es que lo vamos a hacer es que estás contras está descompañado estás descompañado sigue viendo tu celular lo vamos a hacer notarialmente tienen ese documento es un documento formal no es cualquier papel porque el notario garantiza lo que están diciendo es ¿por qué no al resto le han pedido igual? ¿por qué no le pedían al resto al niño? ¿por qué? tiene autorización la niña al resto está todo es normal que le lleven a la niña sin autorización Jonathan, si puedes solváis notarialmente por ahí sé dónde estás yo le estoy diciendo dónde está la autorización no puede bajar a la niña no la tienen ¿por qué no vigilan a todos? la norma no pueden llevar niños de esa forma ya, ya, ya primero fue por la de la niña y ahora la quieren a la niña es normal puede realizar su circuito pero no fue que porque se ha vestido así que está prohibido que se viste así ¿qué hablaste de la libertad? por eso no, el tema que es la autorización de la niña tú eres muy joven y debes aprender esto de realidad y todo ha comenzado por la persona que la vio así si no hubiera todo vestido así darremos eso para hacerlo solo aquí estamos en Machu Picchu hay una niña de una comunidad aborigen acá en Cusco donde los vigilantes del Ministerio de Cultura al verla vestida de esta manera han llamado a la policía no se tiene un estricto control aquí en Machu Picchu en las autorizaciones a ningún niño le piden la revisión ni siquiera transporte ni siquiera transporte ha pasado por Perú-Reil ha ingresado a Machu Picchu y solo por verla con este traje dice que ya no puede vestir así a pesar de que se está en esta comunidad y ahora tenemos un problema los ciudadanos policías han estado en ingreso jugando con su celular sin ver nada ¿hablan de legalidad cuando hemos ido a comprar los tickets de tren y nos han dicho que no hay ningún asiento llegamos a la estación y todos los asientos disponibles ¿por qué? porque los revenden eso es lo que hacen